Muchísimas gracias señora presidenta y muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas. Un enorme placer siempre estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, hablar sobre esta tan ansiada ley general de agua es creo uno de los temas más importantes para nosotros. Salud. Gracias. Quiero decir que hasta ahora, francamente, no existe un marco legal que garantice la gestión integral del agua. Un marco legal, una ley general del agua. Sin embargo, el ministerio ha venido trabajando ya en varios de los instrumentos que van a ser utilizados en una ley. Tanto la Política Nacional de Recursos Hídricos ya se elaboraba en el 2017, la Estrategia Nacional que fue elaborada en el 2013, está el primer Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Esto fue gracias a los fondos del gobierno de España de donación. Casi 5 millones de dólares costó este Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico con información vasta sobre el tema del agua. Hay un sistema de información hídrica también ya elaborado en el 2017, muy pronto vamos allá a salir a la luz pública, ya está listo para que cualquier usuario pueda manejar la base de datos que tenemos en el primer Plan Nacional Hídrico. Y también es el informe de calidad de agua de ríos que constantemente, periódicamente se hace. Al tener un ente rector de una ley general de aguas, entonces sería este rector quien implementaría y actualizaría obviamente todos estos instrumentos. Pero ya es un avance y una seguridad de que tenemos ya los instrumentos que una ley general de aguas requiere. Generalmente se aprueba la ley y entonces empiezan a trabajar los instrumentos. Afortunadamente aquí, con la ayuda del Fondo de Agua de España, pues ya tenemos estos instrumentos. Muy buenas, diputada. Mucho gusto. ¿Cuáles son los problemas al no contar con una ley general de aguas? Que todas las instituciones tienen funciones dispersas, cada una tiene sus propias regulaciones, que hay vacíos en mandatos del derecho humano al agua en particular. Hay sobreexplotación de algunas fuentes de aguas superficiales o subterráneas. De hecho, si nosotros cobramos por algunas explotaciones de fuentes de agua o sobreexplotaciones de fuentes de agua, esto va a la Sala de lo Contencioso porque no tenemos ningún mandato en nuestra ley para cobrar por el uso de aprovechamiento del agua ni para cobrar por el tema de vertidos. No hay regulación para los usuarios industriales, regantes o privados. No hay programa para la construcción de infraestructura hidráulica de multipropósitos. No hay tampoco una distribución eficiente del agua en todo el territorio. Quiero remarcar que el plan señala si hay agua, pero no todo el año y no en todos los lugares. Y está disminuyendo significativamente la cantidad de agua que está cayendo en el territorio año con año. No hay normativa tampoco para el tema de la atención de las cuencas transfronterizas. Que bueno, nosotros recibimos más de la mitad del agua de Honduras o Guatemala. Entonces, el tema de cuencas transfronterizas es un tema fundamental. ¿Cuáles serían los beneficios? Mayor seguridad hídrica, se mejoraría el control de las aguas residuales y mejoraría la calidad de agua de los ríos. Si bien ya hemos dado un primer salto en la calidad de agua de los ríos, mejorando en un 27% los puntos de agua con calidad buena en relación al 2013, todavía es insuficiente porque eso es solamente un 27%. O sea, aquí hay que mejorar el agua entera. El país debe tener una mejor calidad de agua. Además, reduciríamos los costos en el tratamiento de agua para los usos privados, porque ahora lo que pasa es que quienes tienen que tratar el agua para sus procesos productivos tienen que aumentar los costos del tratamiento de esas aguas residuales. Nosotros, algunos empresarios, con razón nos dicen, ministra, y yo para qué voy a regresar el vertido en buena calidad y gastar eso si el cuerpo de agua está contaminado. Pero es que el siguiente empresario lo que me dice es, ministra, yo gasto mucho en tratar el agua para mi proceso productivo. Entonces, tenemos que entender que esto es una conexión de todas las actividades. Entonces, se tomarían estas medidas. Además, las medidas para la adaptación al cambio climático por los efectos de la sequía. Nosotros hemos presentado los datos ahora y, francamente, son terribles. O sea, hay una reducción significativa. Hasta ahora, deberíamos llevar en promedio 1,150 milímetros de lluvia y llevamos 800. O sea, que los déficits que vamos a tener en términos de lluvia van a ser significativos. Y, por supuesto, mayor eficiencia de enerreo, entre otros factores. Esta es la disponibilidad de agua superficial diferente en territorio y en tiempo. Vean ustedes, en tiempo es lo que nosotros tenemos como cantidad de agua lluvia. Y vean nosotros lo que tenemos en distribución espacial de la lluvia. Es diferente. En algunos lugares tenemos hasta 450 milímetros de lluvia. En otros, en cambio, tenemos casi 12 mil milímetros de lluvia. Entonces, es diferente en el territorio y eso es precisamente lo que una autoridad hídrica manejaría. No voy a decirles a ustedes sobre estas propuestas y discusiones sobre la ley del agua, pero ya hemos venido caminando desde hace un buen tiempo con varias propuestas. Sin embargo, creo que aquí el punto central de la discusión, y siempre lo ha sido en varias de las comisiones, es el tema del ente rector. ¿Quién maneja el agua? No es una decisión menor, es la decisión de quién va a manejar el recurso más importante de un país. Podemos vivir sin un montón de cosas, pero sin agua no podemos vivir. Entonces, ese tema es importante. Y aquí hay nombres diferentes y todos son válidos. Puede llamarse Autoridad Nacional Hídrica, puede llamarse Autoridad Hídrica Nacional, puede llamarse Autoridad del Agua, de cualquier forma, lo cierto es que es necesaria una Autoridad del Agua. Y lo fundamental es poder decidir quiénes conforman una Autoridad Nacional del Agua, quiénes son los que van a decidir sobre la gestión del agua, sobre la política del agua, sobre a quién se le va a dar el agua. Hay que tener en cuenta cuáles son las funciones de un ente rector en cualquier país del mundo. Nosotros hicimos análisis comparado de todas las leyes, no sé, muchísimas leyes generales del agua. Pero lo primero es normal y regular la gestión del agua, otorgar los permisos. O sea, tiene que haber una instancia que en algún momento de crisis, ojalá no lleguemos a eso, pero en algún momento de crisis o de escasez uno pueda decir, ojo, cuidado, yo tengo que decidir a quiénes reparto, a quiénes asigno un recurso que yo sé que este año va a ser escaso. No es un tema menor, es un tema de planificación hídrica. También define los cobros por las tasas por uso y aprovechamiento del recurso y por vertidos. La gente a veces se asusta al escuchar eso y nosotros decimos, claro que una ley no va a cobrar por un pozo artesanal que alguien tenga en un lugar, pero sí va a cobrar por un pozo para utilizar el agua para su propio proceso productivo y para generar mayor riqueza a través de ese agua. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque ese dinero, que unas leyes siempre lo ubican en un fondo nacional del agua, es el que se va a asegurar que esa agua la tenga ese privado y también el ciudadano ahora y en el futuro. Nosotros hemos tenido ya casos en el país, no voy a dar los nombres, pero hemos tenido ya casos en el país de plantas de industria que han tenido que cerrar y trasladarse a otro lado porque ahí donde se está, se acabó el agua. Eso no puede ser. Imagínense qué seguridad le podemos dar a un inversionista de que llegue a un país donde no sepamos y no le podamos decir, señor, usted aquí va a tener el agua ahora y en 50 años. O sea, invierta, porque aquí va a haber agua. Entonces, esa seguridad solo la da un ente rector de una ley general de aguas. Entonces, ¿por qué? Porque también define e implementa los programas para conservar y proteger esa agua, para tenerla ahora y para tenerla siempre. Elabora la política hídrica, declara las emergencias, administra el registro público. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora, nosotros cuando otorgamos un permiso ambiental, por ejemplo, y decimos aquí usted, señor, acabamos de dar un permiso a una embotelladora, por ejemplo, y él quería tener la certeza de que iba a tener el agua y no le iba a pasar lo que a otro, ¿verdad? Entonces, él decía, mira, yo ya fui al registro, pero yo sé que hay más pozos aquí. Yo ya fui a verificar y hay más pozos que no están registrados. Entonces, no es un tema solo de, ah, yo te quiero registrar para poder cobrarte. No, no, no. Yo te quiero registrar para saber cuánta agua estoy extrayendo en esa región y poder decirle, no, señor inversionista, aquí no, mejor vayase allá, donde no tenemos grandes extracciones y ahí le va a durar el agua. Entonces, ese registro fundamental que una autoridad del agua tiene, no tenemos ningún mandato para construir ese registro nosotros. Además de gestionar los recursos financieros o resolver conflictos por el uso del agua. Una propuesta reciente de ANEP que, bueno, se ha venido discutiendo aquí en la comisión, donde la conformación de la Junta Directiva del Ente Rector es un director electo por el presidente de la República, dos directores electos por comunes y dos directores electos por la ANEP. Cuidado, porque la primera idea que quiero transmitirles es que un recurso tan importante tiene que ser manejado por el Estado, por lo público. Y esto no es en detrimento del sector privado, de ninguna manera. Yo creo en el sector privado. Yo creo que el sector privado dinamiza la economía. Pero el sector privado tiene intereses privados. ¿Y qué pasa si en la autoridad hídrica está un sector representado y otro no? Y yo siempre pongo, hay sectores, por ejemplo, que utilizan el agua, pero solamente aprovechan un 5% de esa agua y el resto la regresan a su cuerpo original. Y hay otras industrias que no, que utilizan el agua y le utilizan en un 80-90%. ¿Usted le va a cobrar lo mismo a uno que a otro? Y si está en la autoridad hídrica, ¿quién define que le va a cobrar lo mismo? Porque es para sus intereses privados y personales. No es en detrimento de la decisión privada, es en el detrimento de que quien decide es quien piensa en el bien común. Y cuando digo el bien común, me refiero, bueno, ¿cuál es el sector que más dinamiza la economía? ¿Cuál es el sector que más cree empleo? A ese le voy a dar el agua. ¿Cuál es el sector que menos dinamiza? Digamos, hay veces que tenés que tomar esas decisiones en los países. ¿Y quién las va a tomar? El Estado. Es el Estado el que lo va a tomar. Independientemente de quién esté al frente del Estado. Independientemente de eso, el ciudadano ha votado por ellos y les ha dado su confianza para decir, usted es el que va a tomar las decisiones de quién maneja un recurso tan importante. Por eso a nosotros nos parece que esta propuesta de la Iglesia Católica es un punto intermedio. Digamos, todas las leyes en el mundo, todas, todas, sin excepción, solo hay una que no, y no ha funcionado hasta ahora, que es la de Nicaragua. Hoy, no voy a hablar de ella. Todas las leyes, todas son únicamente con presencia del Estado, únicamente con presencia del Estado en la Autoridad del Agua. Algunas son viceministerios del Agua, algunas otras son autónomas, algunas otras son descentralizadas, pero todas, todas, el 100%, el 100% es el Estado el que toma las decisiones. Nosotros creemos que, bueno, somos un país, no sé, soy generis, o bueno, somos originales, vaya, auténticos, podríamos decir. Entonces, nos parece que podría ser una, una, una propuesta que se incluya en la Autoridad Nacional del Agua, o como se le quiera llamar a esta Autoridad Hídrica, miembros seleccionados de esto que llamaron la conformación de la sociedad civil o demás. Podría ser. Nuestra propuesta siempre es, y sobre todo en un país con crisis económica, siempre es, no creemos más burocracia, démosela al Ministerio del Medio Ambiente. Esa fue nuestra propuesta del 2012. Pero bueno, creo que hay algunas, algunas propuestas de consenso, en donde dice, tengan como titular al mar en la presidencia, eso es bien inteligente, ¿verdad? No, mentira. No, quiero decir, tengan como titular al mar, porque bueno, obviamente el punto más importante es preservar el agua. Pero tengan también a MAGA, MINSALA, MOB, tengan a dos representantes del Consejo Nacional del Agua y tengan a un representante de COMURES. Y bueno, ahí queda siempre el Estado tomando las decisiones. Podría ser esa una propuesta, podría ser la propuesta del gobierno, nosotros estamos abiertos a cualquiera de esas dos propuestas. ¿Por qué el agua tiene que ser gestionada por el Estado y no por privados? El agua es un bien común y el agua es un bien público. El agua es un derecho fundamental. Y además, el sector privado no tiene dentro de sus tareas y dentro de sus mandatos velar por el bien común, dentro de sus tareas y sus mandatos. Y si no perdería razón de ser, el sector privado es defender los derechos privados. Como dije, ningún país del mundo lo tiene. Aquí hay un resumen de las propuestas. Yo quiero finalizar diciendo qué elementos no deben estar fuera de una ley general de aguas, de acuerdo a nuestra humilde perspectiva. Cuidado porque los proyectos que requieren grandes volúmenes de agua, 20 litros por segundo, por ejemplo, no deben quedar en decisiones de las direcciones descentralizadas o de los comités, de los, ¿cómo se llaman, Silvia? De los organismos zonales de Cuenca. Cuidado. Los grandes proyectos de agua con grandes volúmenes de extracciones deben tener una visión nacional. Por esa desigualdad en el territorio que ya mencioné. No se puede perder la visión de Cuenca en una ley general de aguas. Hay que hacer énfasis en el tema de la variabilidad climática, de los escenarios climáticos. Vamos hacia un proceso de menos agua, cada vez menos agua. Yo no sé, me hubiera gustado traerles las portadas del periódico británico The Sun. Son impresionantes, recientes. Un primer día sacan el mundo en llamas. No sé si han visto los incendios en California, incontrolables, los más grandes de la historia, dicen ellos. Y al siguiente día sacan otra portada de Sun, el periódico británico, y es El futuro, un horno. Bueno, eso va. Y quizás, solo muy brevemente contar, el director de la NASA ha puesto por Donald Trump un escéptico del cambio climático. Por eso fue puesto como director de la NASA recientemente en el Congreso de los Estados Unidos. En una comparecencia le preguntan, ¿verdad? Y usted cree en el cambio climático, ¿verdad? Y que cree que ha provocado esto. Y el director de la NASA dice, sí, esto es resultado del cambio climático y es resultado de la acción del hombre. Y todos los senadores le preguntan, ¿usted se está retractando? Y el tipo contesta con una sola palabra y dice, sí. O sea, claro, la evidencia de estar en la NASA, el tener toda la evidencia del cambio climático, no le dejó otra alternativa al director de la NASA más que, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos. La ley también debe resolver el tema de la seguridad hídrica, evitar que la institucionalidad crezca en burocracia. Hay que ser la más eficiente, cuidado con querer suplantar la institucionalidad que ya hay en el gobierno. Si no funciona ANDA, hay que hacerla funcionar. Si no funciona el Ministerio de Agricultura, hay que hacerla funcionar. Si no funciona el Ministerio de Medio Ambiente, hay que hacerlo funcionar. Pero no crear instancias paralelas, no crear mayor burocracia, no crear direcciones en una autoridad nacional hídrica. Esa es una ley general de agua. Las tarifas de los permisos deben incluir el parámetro de metales pesados. En algunas fórmulas que hemos visto, desaparece el tema de metales pesados. Cuidado, porque tienen que asegurarse que en la fórmula de vertidos no solo esté la carga orgánica, pero también la carga de metales pesados o la carga de contaminación industrial. Si no, no vamos a frenar la contaminación industrial, que es cada vez menor, debo decir. Se debe tener un tribunal sancionador y un buen mecanismo de multas, porque si no, la ley no tiene dientes. Y asegurar mecanismos de participación desde lo local, además de disponer de un fondo en el que realmente se pueda proteger y conservar el recurso. Eso es para nosotros como los elementos más generales, pero estamos a la disposición de ustedes para lo que requieran de nuestros equipos técnicos. Incluso nosotros hemos girado una invitación para que podamos ir a ver la Autoridad Nacional del Agua en Brasil y que podamos ver de viva voz y conversar con ellos cómo se maneja el agua, qué significa ese manejo del agua en un país. Como dicen, muchísimas gracias, señora presidenta y diputados. Yo creo que siempre nos hemos puesto de acuerdo con ustedes, siempre se hace un buen trabajo. Pero sí quiero comentarle que en ningún momento aquí se ha dicho que estamos de acuerdo con la propuesta que no es Dianep, pero dicen que es Dianep, yo he pedido que se retire el artículo 14. O sea, no es que estemos apoyando ese artículo o esa propuesta, sino que aquí recibimos en la mesa lo que se nos trae y aquí lo analizamos y creo que también he pedido de que se saque lo mejor de las cuatro propuestas, pero en ningún momento la mayoría de aquí hemos dicho que estamos aprobando algo. Pero sí me llama la atención que en las otras propuestas hablan de diferentes ministerios, como usted lo acaba de mencionar, y en el caso suyo, y que usted lo hacía como broma, pero no es broma porque usted sí tiene la capacidad y conoce del tema de agua, pero no nos garantiza que al poner ministros pongamos gente capacitada en el tema de agua. O sea, yo preferiría que en vez de que me digan los diferentes ministerios, que exijamos un currículum de gente que en verdad entienda del tema, y no que un ministro, y por eso hago la excepción que en el caso suyo no es así, pero si me ponen que sea un ministro de obras públicas o que sea un ministro de cualquier otro ministerio, que no entienda nada del tema de agua. Porque para ser ministro, y no lo digo por este gobierno, hay muchos ministros, o por gobiernos anteriores, que sí han existido desde gobiernos anteriores y en este, hay muchos ministros que son puestos por cargo político. Yo conozco aquí una ministra que ha pasado por diferentes cargos de ministerio, pero no sé en cuál es su especialidad. Entonces yo creo que tal vez sí puede ser ministro, pero que cumpla con el aspecto de conocer el tema de agua, porque no es un tema sencillo. Yo creo que es un tema y que no está obligado un ministro de un ramo, tal vez sí salud, está obligado a conocer hasta cierto punto el tema de agua, pero no sé si un ministro de salud debería de conocer el tema de agua a profundidad, como necesita un ente rector. Pero sí, tiene que ser el Estado, y ojalá que el primer requisito sea de gente que tenga conocimiento del tema de agua. Ahora, cuando hablamos de los permisos, es un tema, y que aclaro, porque para que no se tome, el tema de los permisos y burocracia que hay, no por esto de gobierno, sino que existe desde gobiernos anteriores, pero se ha ido haciendo más burocrático todo el tiempo que estamos trabajando aquí en esta asamblea desde el 2015, en la simplificación administrativa de los casos, que gracias a Dios ahora en la Comisión de Economía logramos dictamen favorable para la responsabilidad patrimonial del funcionario, porque hay casos de casos, y vuelvo a decir, no en este gobierno, en el anterior, en todos los gobiernos que han habido, hay gente que para pedir un permiso pide algo o dice que no tiene tiempo para darlo, y que el inversionista se espere. Y son cosas que hay que irlas cambiando, pero las vamos a poder cambiar si desde el momento que legislamos tenemos el cuidado de que las personas que estén en esos cargos, refiriéndome al ente rector, sea gente capaz de estar en ese puesto. porque si no tiene la especialidad en este tema del agua o no tiene la persona el entender, y hoy lo explicábamos, que un funcionario que está ganando su salario y que ese salario viene de los impuestos no le está haciendo un favor a un empresario, sino que está cumpliendo con su trabajo y que si un empresario llega a pedir un permiso para una fuente de trabajo debería dársele lo más rápido posible cumpliendo la ley porque es para crear fuentes de trabajo para dinamizar la economía. Hablábamos ahora en la Comisión de Economía que no es pedirle un favor al funcionario y como le digo yo, no traigo esto a colación porque estamos por legislar en algo tan importante donde no nos debemos de fijar que sea el Estado con su ministro porque tienen el cargo de ministro si no tienen la especialidad. Y vuelvo a aclarar, yo a usted la felicito porque en verdad en el tiempo que ha estado a cargo de su ministerio ha demostrado que conoce del tema y el profesionalismo con el tema y hemos estado de acuerdo en muchas cosas con usted. Pero sí no estoy de acuerdo yo que porque sea ministro deba de estar adentro del ente rector si no conoce el tema de agua. También el tribunal sancionador y las multas y las medidas. Volvemos a lo mismo que si es un tribunal sancionador que tiene la capacidad y yo estoy de acuerdo con ustedes de que si no tiene dientes la ley para sancionar a alguien que está dañando el medio ambiente en ningún momento se va a poder hacer cumplir la ley. Entonces yo creo que que para resumir la propuesta que le llaman propuesta de ANEP en el artículo 14 yo he pedido que se retire de aquí. Que no estoy de acuerdo con ella. Que sí estoy de acuerdo que exista un ente rector donde participe con mayor fuerza el Estado pero que tenga la especialidad en el tema del agua y que no por ser ministro a menos de que se escogieran los ministros como se debe de escoger porque hay ministros como decía anteriormente que están en los puestos por no por la capacidad que tienen sino que porque porque son compromisos políticos pero pero creo que sí debe de ser el Estado y que que debemos de tratar de que ese ese ente rector sea un ente rector que nos ayude a poder a poder a poder legislar y a poder trabajar en 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 aprovechar el agua lo más que podamos hemos visto que que ya viene Casalco aquí que las construcciones que se han hecho en este país se han vuelto un 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 son lugares de concreto donde todo el agua que cae ya no se infiltra sino que se va para los ríos y de río al mar y eso tiene que ver mucho con los permisos que se dan a donde se va a construir entonces yo creo que que son muchos aspectos que sí tiene la ley que deberíamos de ponernos de acuerdo porque cada día tenemos menos agua y usted lo ha manifestado pero lo más grave es que cada día la poca agua que tenemos está más contaminada y yo creo que es un tema que lo vamos a resolver si nos ponemos de acuerdo con visión de nación y no con una visión política de de izquierdas o de derechas sino que con una visión de que si nos quedamos sin el agua vamos a sufrir todo y todas las generaciones que vienen así que creo ministra que así como usted ponía ahí en su presentación que venimos trabajando pues yo desde el 2009 no desde el 2006 pero que sí hemos recibido todos los aportes que hemos podido recibir creo que ya no hay mucho que estudiar aquí logramos llegar hasta el artículo 92 una vez que yo creo que que deberíamos de ponernos de acuerdo para sacar esta ley lo antes posible muchas gracias pero antes de salir de vacaciones nos visitaron acá las personas que fueron los expertos hídricos y ellos nos hacían saber que realmente contrario a lo que usted nos está diciendo decían ellos que realmente en El Salvador tenemos un estrés hídrico y sobre todo hay un desbalance ¿verdad? porque de alguna u otra manera usted misma se ha referido tenemos poca lluvia y la cantidad de agua que tenemos en el país realmente no es la cantidad que quisiéramos para el consumo humano eso en primer lugar quisiera que usted porque ellos en su momento dijeron que eran datos obtenidos de la página del ministerio entonces de alguna manera vaya como se contradice a lo que usted nos está diciendo en la cual nosotros no tenemos abundante agua y la otra cuestión que me gustaría preguntarle es en cuanto a la calidad del agua nosotros sabemos como salvadoreños que hasta hace siete u ocho años que se hizo un estudio en el cual usted misma hace la referencia que fue por un apoyo de una instancia española se definió la mala calidad del agua que en ese momento habíamos tenido entonces sí me gustaría saber cuánto se ha avanzado y si ustedes tienen ya el estudio de quiénes son las empresas que nos están contaminando más porque este es el triste ese día nos decían ellos que los que contaminábamos más el agua éramos la ciudadanía normal entonces a nosotros nos llama de mucha preocupación eso cuando nosotros sabemos que si hay específicamente algunas industrias que son las que de una manera más grande están contaminando nuestras aguas que después tienden a ser consumidas por las personas así que gracias agradecerle como le decía lo puntual que ha sido en ciertos aspectos que sin duda van a enriquecer la discusión para esta legislación que próximamente tendremos en este país que será vertida de esta comisión surgen ciertas preguntas porque es de todos conocido en el historial de toda esta discusión a lo largo de todos estos años que el ministerio de medio ambiente ustedes estuvieron trabajando con la empresa privada en una propuesta en el que llegaron a consenso se habla de un 90% entonces qué pasa así como usted nos hacía la connotación y traía colación de cómo se retractaba el nuevo director de la NASA entonces qué pasa surgen esas preguntas aclarar y dejarlo bien sabido para todos que vamos a buscar como comisión el equilibrio en esa junta directiva para que no hayan ningunas componendas y que no se malinterpreten las acciones o las decisiones que se tomen en esta comisión agradecerle también la sinceridad y la franqueza por su profesionalismo al decir si el ministerio de medio ambiente no ha funcionado pues que funcione si agricultura no ha funcionado pues no ha funcionado que funcione si salud no ha funcionado que funcione le agradezco su sinceridad y pues yo creo que este país va caminando hacia ese sentido en el que las instituciones y los ministerios funcionen muchas gracias como ya decía mi colega diputada Rina Araujo justo antes de salir de vacaciones en esta misma mesa recibimos a las personas o que elaboraron la propuesta de ley integral de aguas y recibimos también en esa misma sesión a miembros de la empresa privada específicamente a la ANEP y en varias ocasiones también en la mesa se ha manifestado y se ha dicho se ha hablado de la gestión que se debe tener en el tema del agua y se ha dicho que la gestión debe ser técnica en ese sentido mi pregunta sería quizás para que nos profundice un poco señora ministra que piensa el ministerio del medio ambiente que si la gestión del agua debe ser técnica o debe de ser política en su entendido y lo otro quizás aprovechando el espacio quisiera ministra que brevemente y así rapidito porque tenemos conocimiento también de que el ministerio ha hecho un estudio sobre el tema del río Acelguate entonces así brevemente si nos puede compartir los resultados a grandes rasgos los niveles de contaminación y bueno las empresas involucradas en dicho en dicho tema muchas gracias en realidad mi enfoque va más acerca de su responsabilidad como como ministro de este estado salvadoreño que hace énfasis siempre a no levantar una bandera porque en realidad nosotros representamos al pueblo esta mesa está representada por distintos colores políticos en campaña pero en este momento representamos al pueblo y como tal hay que legislar para el pueblo yo quisiera enfocarme acerca de la propuesta que como democracia cristiana hemos hecho siempre si bien es cierto ustedes se han eh han tomado un trabajo en revisar el río Acelguate pero también quisiera saber yo qué trabajo le han dado o qué seguimiento al río Lempa que es eh un río que sabemos que está eh o es uno de los mejores ríos que transporta la mayor cantidad de agua eh que si se puede trabajar y no está contaminado como esos otros ríos entonces aparte de eso quisiera también agradecerle por la visita que hicimos a Tacuzcalco que son visitas bien objetivas porque de eso se trata de verdad de andar en el campo y no solo venirse a referir y a levantar una bandera de señalamiento porque aquí el pueblo ya no aguanta más el pueblo lo que quiere son respuestas inmediatas respuestas para ayer no para mañana ni para ahora sino que para ayer verdad entonces en base a eso ministra le agradecería eh saber que ustedes como ministerio de medio ambiente que qué han hecho con respecto al seguimiento del río Lempa que es uno de los ríos más importantes de nuestro país gracias el inicio de su intervención cuando señalaba lo que todos aquí conocemos que el agua es un bien común y que es obligación del estado cuidarla independientemente quién sea el gobierno dijo también y de manera muy muy precisa primera vez que yo lo escucho de los invitados que han venido a esta comisión que lo de la posición de la iglesia es un punto intermedio a pesar de que vemos ya una campaña de no al agua no la privatización no hay una cancioncita por ahí que marca más o menos el horizonte de lo que se trata esta esta jugada de la privatización del agua desde el 2012 recuerdo muy bien en una entrevista usted señaló no más burocracia verdad y fue una propuesta que salió de ustedes precisamente en el ministerio en el año 2012 dijo también que es obligación aumentar y proteger estudiar y analizar el tema del agua en el salvador que es preocupación de todos hoy nos preocupamos por el cambio climático nadie va a hacer llover más que Dios y la madre naturaleza cualquier cosa que hagamos en el oriente y en los otros dos tres departamentos que tocan el 100 143 municipios más de la mitad del país nos indica que el cambio climático llegó y aquí no hay más que hacer que rezar porque los árboles no crecen en seis meses 10-20 metros para desarrollar y darnos oxígeno sabemos que el río grande el jibo y el empa están agonizando señora ministra quisiéramos conocer qué estudios tienen específicamente sobre los tres ríos más grandes que tiene el país río grande quiboas y el empa porque a veces los salvadoreños tendemos a olvidar a la vuelta de la esquina y le pongo un ejemplo hace mes y medio estalló la tubería principal que trae el agua potable de las pavas y hasta hoy nadie dice ni abre la boca preguntando y cómo está la investigación porque creen que algunos ya olvidamos otros gracias a dios no tenemos manera de olvidar porque es una necesidad del pueblo y me alegra no escuchar la privatización porque es un caballito de batalla y sólo termino con esto el artículo 110 de la constitución el estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan una parte del artículo el interés público estará siempre sobre el interés privado mientras tengamos esta constitución y el servicio y el estado político en el que vivimos de nuevo gracias señora ministra por sus declaraciones y esperamos su respuesta sobre el tema de los ríos más principales del país y en esta mesa yo creo que nos hemos caracterizado en las últimas semanas en eso en tratar de tener puntos en común yo no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar no solamente del articulado de la ley integral del agua que es la que hemos estado estudiando acá sino que quiero también aprovechar para salir de algunas dudas al igual que usted yo estoy bien preocupada con el tema de contaminación de nuestro de nuestro país en general y estamos haciendo una lucha yo creo que coincidimos en eso en una lucha de el reciclar de reducir el uso de los plásticos estamos viendo la basura en cualquier esquina de nuestro de nuestro de salvador pero usted como autoridad como ministerio de medio ambiente yo sé que usted hace mucho trabajo porque igual la gente puede decir un diputado no hace mayor trabajo yo creo que aquí si nos preguntan a cada uno de nosotros cualquiera da una lista inmensa de sus compromisos diarios no voy a cuestionar su agenda y sus compromisos diversos sino que quiero preguntarle como autoridad referente a este cuido del recurso hídrico ya hablaban sobre los ríos hablaban sobre el río Hacelhuate puntualmente pero ¿qué es lo que limita ese 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 cuido y esa responsabilidad de su ministerio porque quiero serle bien puntual en yo conozco por ejemplo el nacimiento de un río en el municipio de Huayúa que a los cinco metros hay una vertiente de agua sucia entonces inmediatamente se contamina o conozco de otros casos también que están mal utilizando el recurso lo están explotando de manera no debida sin seguir la legislación entonces a mí si se me viene a la mente esta pregunta de qué es lo que está sucediendo si la ley le da a usted autoridad para controlar esta situación que todos estamos preocupados todos estamos afligidos yo creo que aquí no hay nadie que no esté en esa sintonía por eso estamos en la comisión de medio ambiente porque estamos interesados pero qué es lo que sucede porque yo si veo a diario estos casos veo esta esta situación que nos alarma y cuando hablamos y el debate se extiende cuando hablamos de esta de esta junta directiva de esta entidad que debería tener el control hídrico a través de esta ley del agua también al tener esa representación de los ministerios y al tener la representación del ministerio del medio ambiente pero si hoy la ley le manda y usted tiene esa facultad y esas responsabilidades igual a mí como ciudadana tampoco me asegura que el tener ministros o representantes de gobierno que es importante un equilibrio ya lo decía el diputado es importante que aquí vamos a conseguir un equilibrio en esa junta directiva pero bueno si me preocupa el ser de hoy día el ser de la ley hoy día y de ese cumplimiento o sea si de verdad que esperamos y espero aún muchas más respuestas en estos temas pero pero cuál es su principal problema qué es lo que está pasando eso nos interesa a nosotros también para poder colaborar de ser necesario gracias los logros o los avances que se ha tenido en el uso en el aprovechamiento pero también en las plantas de captación de agua todo tiene que ver con el tema de sequía de la situación que tenemos a nivel mundial en el tema de cambio climático pero qué se ha hecho con el agua lluvia sabemos que se pierde más del 90% del agua lluvia y entonces eso genera una preocupación tiene que ver con el tema estamos hablando de agua y quería hacerle ese complemento a la intervención de mi colega diputada señora ministra tiene la palabra mi estancia acá y agradezco muchísimo además la diferencia que tienen al querer decirme algo negativo pero tomarse el tiempo para apreciar mi trabajo y de verdad lo agradezco mucho a todos ustedes yo soy muy directa así es que también ustedes cuando quieran pueden ser tremendamente directos conmigo no se preocupen bueno en primer lugar y quizás como voy a ser muy directa usted diputado Beltrán no es un experto en agua usted diputado Godoy no es un experto en agua y ustedes van a legislar sobre el agua y yo no creo que eso esté mal yo no creo que el diputado Beltrán o el diputado Godoy le van a poner a sus equipos técnicos a decidir cómo se va a hacer la ley del agua ¿cuál es la diferencia con los ministros? yo creo que no se puede jamás bajo ninguna circunstancia dejar una decisión política y entiendan bien con política que quiere decir las decisiones que vamos a tomar para la polis en manos de técnicos eso es una responsabilidad que tenemos los ministros tenemos responsabilidad frente a la ciudadanía los diputados tienen responsabilidad frente a la ciudadanía y no solo responsabilidad y yo no puedo no puedo bajo ninguna circunstancia decir diputado Beltrán usted no puede legislar sobre el agua y el diputado y yo ¿por qué no? si yo estoy aquí puesto por mi partido represento intereses partidarios conozco lo que la ciudadanía está demandando tengo todo el derecho de legislar sobre el tema del agua y claro que los ministros más bien la autoridad del agua va a tener un equipo técnico pero por supuesto que va a tener que tener un equipo técnico que le dé base y sustento a las decisiones pero son decisiones políticas aquí estamos hablando de a quién le reparto el agua y eso usted se lo va a dejar a un técnico ¿a quién le va a dar el agua? ¿quién está generando más empleo y más inversión? y usted a un técnico le va a dejar la decisión tremenda decisión política de adónde coloco el agua en un momento de crisis yo sinceramente no es un tema y vuelvo a decir diputado jamás he dicho que ni el ministerio de agricultura ni el ministerio de medio ambiente somos malos ministerios digamos uno nunca habla mal de uno mismo quizá yo creo que estamos haciendo yo personalmente yo nunca defiendo a los demás porque cada uno se defiende solo pero yo creo que mi ministerio y no yo mi equipo de trabajo mis colegas de las cuales me siento muy orgulloso muy orgullosa de haber trabajado con ellos nueve años y todavía me falta quizá un año más creo que han hecho un trabajo estupendo pero eso es un paréntesis no ahí no estoy de acuerdo las decisiones políticas las toman las personas políticas si no vamos a tener aquí un caos nadie va a poder tomar decisiones un presidente jamás es experto en todos los temas y toma decisiones sobre todos los temas pero está asesorado para cada uno de los temas de lo que tome cuidado con eso yo sí creo que las decisiones políticas las deben tomar las instancias políticas y los actores políticos que para eso fueron puestos para tomar las decisiones uno es decisor esto es un órgano de decisión creo yo segundo cuidado con esas frases de la poca agua que tenemos está más contaminada no eso no lo voy a permitir miren yo acabo de decir los datos acabo de decir los datos del 2013 al 2017 pasamos de calidad de agua buena en un 5% el 2013 a calidad de agua buena en un 32% el 2017 ahora nosotros no podemos pensar que vamos a resolver la irresponsabilidad no de dos décadas que se usaba esta no de decenas de décadas o sea que nunca a nadie le importó todo el mundo ha creído que los recursos naturales están ahí para hacer con ellos lo que les demos la gana ustedes creen que eso se va a revertir en 5 años no lo que yo me siento muy orgullosa y muy complacida es decir iniciamos la reversión de la contaminación de este país y la iniciamos en serio de 5 a 32% en solamente 5 años 4 4 años en solamente 4 años hemos revertido la contaminación y hemos hecho desaparecer los puntos de calidad de agua pésima y por favor visiten el ministerio para que ustedes cercioren la veracidad de esos datos ahí está nuestra directora del observatorio ambiental Celina Catán una mujer brillante pero además ética que les va a abrir las puertas para que vean todos los exámenes de laboratorio ahora el tema es mucho mayor y si diputada la mayor contaminación la provocamos los ciudadanos en un 68% la contaminación proviene de los alcantarillados que no tienen tratamiento que descargan directamente a los cuerpos de agua ese es nuestro gran pleito pero es que nunca nunca se ha priorizado en este país hasta este gobierno en el tema de saneamiento estamos a punto de cerrar un proyecto pues yo no debería decirlo pero para este tema de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Salvador San Miguel y Santa Ana que va a resolver en gran medida el tema de la contaminación pero cuidado porque aquí el tema de saneamiento nunca se le ha dado importancia entonces nosotros tenemos ya todo el herramiental para poder decir demos el paso pero de aquí de 32% a 80% y saben lo que les digo diputados fácil es fácil sanear este país es fácil cuántas son las fuentes contaminantes que hemos visto en el río Selguate son tres tramos en el río Selguate que provocan el 80% de la contaminación saben cuántas empresas contaminan en el primer tramo cinco cinco que se cuentan con los dedos de la mano saben cuántas hicieron ya su planta de tratamiento dos saben cuántas están por contratar su planta de tratamiento dos súper o sea la gente quiere la gente si se les pone reglas claras dice ok le entramos hay una que tuvimos que mandarla a la fiscalía general de la república pero bueno ya se le hizo efectiva la fianza bueno ya pero ya están contratando a la empresa que le va a poner la planta de tratamiento 22 años nunca se les había pedido que hicieran eso en 22 años ahora están poniendo la planta de tratamiento igual estamos haciendo en el piro ya tenemos 25 ahí es un poco más grande el número de empresas que contaminan 25 planes de manejo ya aprobados con las empresas y están cumpliendo yo sinceramente estoy muy satisfecha de que vamos avanzando pero todavía hace falta mucho mucho por hacer tiene que impulsarse más tiene que invertirse en el tratamiento de aguas residuales domésticas tiene que invertirse en las plantas de tratamiento a la salida de los alcantarillas y ahí ¿por qué escogimos el acelguate? porque era como emblemático todos los ministros del medio ambiente todos sin excepción han dicho que van a descontaminar el acelguate y era un tema hasta personal si quieren no mentira pero 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 no y creo que tenía sentido es porque es el río más contaminado si vos resolves el tema del acelguate si uno resuelve el tema del acelguate no esto es pan comido para todos lados ahora ¿qué hicimos con el EMPA? nosotros estamos preparando con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo una propuesta ante el Fondo Verde del Clima para actuaciones en todo el río Lempa porque ya lo tenemos mapeado ya sabemos que hay que son las acciones que hay que desarrollar nosotros con gusto podemos pasarle el documento porque creemos que el río Lempa es la arteria vital de este país y hay que entrarle con todo pero para eso necesitamos financiamiento en serio entonces estamos elaborando la propuesta con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo esperamos entregarla en breve al Fondo Verde del Clima miren el tema de si me estoy retractando como el director de la NASA jamás nunca me retracto de nada bueno si de algunas cosas cuando no me porto bien no a ver nosotros hicimos un esfuerzo muy importante estuvimos año y medio trabajando con la Asociación Nacional de la Empresa Privada con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de un documento en realidad era así que nos lo había pedido el señor Presidente de la República o sea que no es ni mi propiedad ni mi idea ni mi iniciativa debo decir fue una iniciativa del señor Presidente de la República lo que yo dije y lo vuelvo a decir y se lo puedo probar es que el documento que ingresó posteriormente a la Asamblea Legislativa no es el documento que nosotros consensuamos con la ANEP y el Ministerio de Economía lástima lástima que no lo ingresaron así no sé por qué razones no lo hicieron no sé si ese documento era de la ANEP o no de Regantes o quien sea pero se parece pero no es no es en lo esencial entonces yo no puedo avalar un documento en el que yo no participé no, no me estoy retratando de lo que hicimos en ese momento me estoy diciendo que lo que ingresó a esta Asamblea como material de apoyo no es lo que nosotros trabajamos durante año y medio en largas discusiones con el sector y a petición del señor Presidente de la República ahora que busquemos un equilibrio cuidado porque el equilibrio no está en poner privados en la en la autoridad del agua el equilibrio está en las reglas del juego que la autoridad del agua defina y quienes tienen que estar y se lo digo en serio es el sector público sea quien sea y ahí no importa la ideología es el sector público el Estado quien debe estar y en eso afortunadamente todos los candidatos presidenciales parecen estar de acuerdo o sea que eso es una buena buena señal y luego por último sobre el tema y en el tema del EMPA termino con dos cosas muy rápidas yo estoy muy contenta porque nosotros hicimos un programa de restauración de ecosistemas y paisajes que a mí me gustaría venirselos a presentar algún día a la comisión porque es increíble que la ministra de medio ambiente de Chile y el ministro de agricultura de Chile me hayan invitado a finales de este mes a presentárselo y no tenga tanto éxito con mis con nacionales entonces yo sí quisiera venir a presentar este programa de restauración por eso digo que tenemos todo lo del trabajo de Río Lempa ha sido un trabajo de tres años junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza el WRI que es el World Research Institute y GIZ Alemania ha apoyado mucho este esfuerzo ahí están los mapas de dónde se debe restaurar dónde hay que proteger el agua cuáles son las fuentes de agua que hay que proteger está toda la información en este programa de restauración de ecosistemas y paisajes que espero me puedan invitar algún día para para presentárselo quedan enormes desafíos diputados yo no creo que uno pueda decir que lo ha resuelto todo ni mucho menos yo creo que quedan enormes desafíos yo estoy haciendo dos hojitas saben así como hacen los presidentes de Estados Unidos para pasárselo al siguiente presidente yo para pasárselo al siguiente ministro o ministra esos son los desafíos que el ministerio tiene que la gestión ambiental tiene y estos son lo que hemos hecho ya para que no se repita porque solemos repetir mucho lo que lo que se ha hecho y yo esperaría que que eso quede como como un legado y de verdad muchísimas gracias por el aprecio y cariño puedo decir verdad diputado diputada que si lo siento cuando cuando vengo a esta comisión de verdad se los agradezco mucho y estamos a las órdenes en el ministerio para lo que ustedes requieran lo del trabajo que usted hizo con la empresa privada los acuerdos que llegaron y que no son los que están aquí para que nos lo mande por favor o sea que nos mande ese trabajo que fue yo me acuerdo que oí bastante ese trabajo y que usted llegó a muchos acuerdos y si aquí nos han traído algo que no fue bueno ahí lo dijo ahí lo dijo el doctor Beltrán que si viene chaveleado yo si le voy a agradecer porque para nosotros va a ser de un gran apoyo lo que usted avaló que nosotros lo tengamos avalada por la ministra de medio ambiente aquí en la mesa va a ser de un gran apoyo para nosotros le pediría por favor que nos lo haga llegar tal y como usted cree que quedó cada cada artículo cada cosa que aprobó y en esas reuniones que usted tuvo con la empresa privada y le pediría a la presidenta y a la comisión que lo hagamos parte de la matriz porque yo confío mucho en el trabajo de la ministra y también solo una cosa habló de financiamiento yo creo que el financiamiento es necesario en un tema tan primordial como el agua pero ya este país no se puede endeudar más y mientras la economía esté hundida por la burocracia que tiene este país en todos los ministerios hay una yo se acuerda que usted cuando vino aquí le dije que le iba a dar seguimiento a los casos bueno con Celina le estamos dando seguimiento a uno todos siguen en cadena si no un ministerio no aprueba pero cuando tuvimos las reuniones en el trabajo que estamos haciendo de simplificación administrativa se nos dijo que ya no estaba encadenado que estaba en línea que estaba todo en todos los ministerios aquí para que un empresario venga y ponga un negocio es un héroe en el mundo entero porque aquí es imposible abrir fuentes bueno y nunca me cansé de poner de ejemplo a Nicaragua porque aunque tienen el problema que tienen ahorita porque cometieron el error de copiar lo que hizo Somoza este último que está que puso hasta su mujer de vicepresidenta que fue el error más grande pero hizo crecer la economía y le dio trabajo bueno el trabajo de los empresarios salvadoreños se fue para Nicaragua pero como eran los permisos ahí 24 48 horas para obtener los permisos aquí los permisos para un empresario duran dos años entonces cuando hablamos de financiamiento no podemos seguir endeudando al país ya no hay como pagar lo que debemos necesitamos hacer crecer la economía y parecer crecer la economía debemos de entender todos los funcionarios porque nosotros somos funcionarios en los tres poderes del estado debemos de entender que no le estamos haciendo ningún favor al empresario sino que estamos en nuestro trabajo que debemos de apoyar a los empresarios para que abran esas fuentes de trabajo pero lo más importante ministra que nos mande esos acuerdos que usted tuvo con la empresa privada porque para nosotros nos van a servir de mucho aquí con el aval que usted le dio a como dice el doctor Beltrán Bonilla los que no chabelearon los originales para nosotros darle el apoyo al trabajo que usted hizo ministra gracias presidente perdón solo una cosita porque perdón que le diga al señor presidente de la república y yo la verdad no puedo hacer un uso discrecional de ese documento habría que consultarle a ellos porque no fue o sea no fue una iniciativa de la ministra de medio ambiente ya saben que todas mis iniciativas están abiertas al público pero esta fue una iniciativa del señor presidente habría que preguntarle a él ok entonces gracias ministra que se busque darnos ese trabajo porque si participó la ministra es un trabajo muy valioso que le puede venir a dar mucho mucha fuerza a lo que estamos haciendo nosotros aquí gracias presidente diputado diputado raúl beltrambonía me ha pedido la palabra y el diputado ricardo godoy por alusión personal y cerraríamos acá yo soy un admirador del derecho anglosajón tendríamos que pedir la desclasificación del documento que tiene el presidente el señor presidente primero porque es una pieza de interés público y creo que la la comisión o los técnicos pueden acelerar esto porque se trata de sumar tengo entendido por las investigaciones que se hicieron en esa época que precisamente el ministerio del medio ambiente que usted preside habían llegado a un acuerdo en el tema de la empresa privada en este en este caso del agua es decir lo que ustedes elaboraron si miento usted pues dígame en público no me incomoda pero es parte de las indagaciones periodísticas que se hicieron y lo otro que si preocupa señora ministra es el tema de la contaminación Santa Tecla esta inundada de basura que están haciendo en ese tema y el otro es el de los lixidiados del botadero el caoba en el sector de cangrejera departamento de la libertad siguen votando a cielo abierto las denuncias de la población han llegado es decir como que venimos asistiendo ya a un pleito de basura pero que se sabe que es dinero y no son cinco centavos entonces ahí si señora ministra nos gustaría o me gustaría que nos diese usted la información de carácter oficial que hay sobre todo esto gracias acuerdo ministra ya por el 2012 cuando en Aguachapán se acuerda con una inversión de una microrregión una mancomunidad de alcaldía de Aguachapán con la cooperación española con el ministerio de medio ambiente se construyó un relleno sanitario de primer mundo y por una decisión irresponsable de un político más irresponsable todavía se echó a perder y yo me acuerdo como nos lamentábamos junto a usted ¿se acuerda? como nos lamentábamos junto a usted que por un político irresponsable y sus malas decisiones se echó a perder más de un millón y medio de dólares y hoy el relleno sanitario que se construyó en Aguachapán la piscina de elixiviados tiene tilapias por el amor de Dios sí es verídico entonces me preocupa ese punto ministra porque usted es una mujer que yo la admiro por la tecnicidad con la que muchas veces maneja los temas nosotros somos políticos y nos debemos a la polis al pueblo pero también el pueblo y a mí me gusta cuando don Raúl perdón que les mencione el nombre don Raúl o el diputado Mazariego dicen miren la gente necesita respuestas para ayer en varias ocasiones ustedes los he escuchado y tienen razón si los políticos somos mal queridos por el pueblo porque no accionamos la gente eso dice entonces sí me preocupo un poco porque si ponemos quisiera también amarrar ese argumento ministra con lo que usted también acaba de mencionar no se le puede pedir o tendría que ser el presidente quien autorice el poder ocupar el documento que lo conozcamos los diputados que queremos legislar sobre el agua porque es una decisión política también si los políticos vamos a tomar las decisiones y vamos a legislar sobre el tema pero necesitamos parámetros técnicos para hacerlo de una eficaz y eficiente manera porque sería bueno conocer ese documento consensuado me alarma más que usted diga que no es el que se trabajó que se parece pero que no es porque conociendo ese documento entonces también se aclararían algunas dudas en las que a lo mejor había consenso en ese momento en el que hubieran representantes de los privados en esa junta directiva y no es que me clave como buen salvadoreño decimos en ese aspecto no sino que quiero hacer un análisis bien grande de lo que hemos discutido y lo que usted ha venido a abonar esta tarde e incluso yo lo dejo en la mesa para los colegas diputados no sé si podríamos y el equipo técnico que nos diga si podríamos votar como comisión y ahí les voy a pedir con las disculpas a los colegas diputados si me ponen un poquito de atención que les parece y el equipo técnico que me corrija porque eso puede ser muy técnico si podemos votar como comisión pedirle el informe de ese documento al presidente de la república de este país porque es necesario conocerlo porque queremos llegar a la verdadera razón de cómo legislar sobre el tema de agua en el país solamente y muchas gracias ministro yo sinceramente creo que que la política la hemos arruinado los políticos partidarios tratando de atacar todo lo que hace el oponente y no valorando las cosas buenas y evaluando negativamente las malas todo lo que hace el otro es negativo pero no los malos políticos hay malos políticos y la ciudadanía sabe reconocer a los malos políticos bueno a ver no a ver en primer lugar este es un documento que ni siquiera sacamos a la luz pública como gobierno yo no sé cómo se pueden exigir o o pedir o es un documento de una iniciativa que tomamos ojo una iniciativa que no funcionó vaya no funcionó es obvio que no funcionó si no lo hubiéramos venido a presentar todos juntos de la mano no funcionó ya está yo creo que ha sido muy sabio de parte de ustedes recopilar todas las observaciones muy sabio y creo que aquí tienen ustedes todas las opciones a la mano yo sinceramente lo único que pido es que prime la cordura y ahí sí que seamos políticos sin ningún miedo a la palabra pensando en el bien de todos en el bien público o sea dejando de lado cualquier diferencia en ese sentido relleno sanitario de cangrejera relleno sanitario de cangrejera ustedes pueden ver en nuestra página web del ministerio de medio ambiente el seguimiento que se le da a cada uno de los rellenos sanitarios del país ahí pueden ver cómo funciona qué es lo que no funciona cuáles son los requerimientos que le hemos pedido santa tecla de acuerdo al informe de inspección que se hizo durante las vacaciones no encontramos razones suficientes para hacer unas medidas preventivas al alcalde de santa tecla por qué porque está cambiando de sistema en este momento de recolección me guste o no me guste a mí el nuevo sistema de recolección que el alcalde tiene él tiene la autonomía municipal para decidirlo lo que queremos ver en estas próximas dos semanas es si ese nuevo sistema de recolección funciona o no funciona pero nosotros tenemos que esperar de manera prudencial hasta ahora no vemos focos de infección que puedan generar graves problemas a la salud de las personas y si los hay el ministerio les pide a la ciudadanía que nos envíen las fotografías nosotros vamos a ir inmediatamente a hacer la inspección yo he hablado ya durante las vacaciones y posterior a las vacaciones tres veces con el alcalde él sabe mi preocupación él la conoce estamos viendo como el ministerio de medio ambiente se pone al servicio de la alcaldía para ayudarle de la manera técnica nuestro equipo técnico para ver cómo podemos ayudarle como a él a cualquier otro alcalde de los 262 municipios del país vamos a estar pendientes esperamos que realmente se resuelvan estos problemas ha pasado de una recolección diaria a una recolección de menos días esto ha generado algún impacto en las calles de Santa Tecla nosotros hemos dado como digo un tiempo prudencial así nos obliga la ley así nos obligan nuestros procedimientos y estaremos muy pendientes de Santa Tecla de hecho estamos haciendo inspecciones cada tres días nuestros equipos técnicos visitando para realmente tener un archivo digital fotográfico de si las cosas están funcionando o no yo estoy en permanente comunicación debo decir tres llamadas he tenido con el alcalde de Santa Tecla para ver cómo vamos avanzando tenemos pendiente una inspección conjunta queremos ir los dos a visitar y hacer un recorrido por todos los puntos para tranquilidad de todos yo esperaría que en esta semana o al más tardar la próxima semana se resuelva y se normalice el proceso de recolección de los desechos ahí así es que bueno si estamos súper pendientes de esto que está pasando en Santa Tecla habían algunos comentarios de bueno la basura en Santa Tecla y la ministra bien gracias yo debo decir hemos estado en vacaciones haciendo las inspecciones llamando al alcalde verificando que sea pero nosotros seguimos procedimientos ya establecidos estandarizados y damos la oportunidad a los alcaldes de que ante cualquier cambio que hagan puedan tener un tiempo de acomodo si esto se vuelve una crisis ambiental estaríamos ahí presentes para verificarlo que hagan un tiempo que hagan Gracias por ver el video.